Y ni me diga que estamos en los primeros días del mes, ¿sabes cómo voy a ir a Macro a hacer el surtidito, no? Pelota que acá va tomando Corvo, arranca Corvo por la línea pegadita de Cala, como le gusta jugar al amigo Valentín Puntiviano, siempre pegado a la raya. Sin palabras. Señores, pelota que va tomando Pedro Silva, Torrescón, Torrescón que la va jugando muy bien con él, Quinto Lidera, arranca Cristiano Lidera, sigue, engancha Cristiano Lidera, se viene de la punta al medio, la tocó muy bien para Gómez, puede ser el primero, enganchó Gómez adentro del área, le pegó Gómez... ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Emiliano Gómez! Tremenda la jugada de Quinto Lidera y las definiciones de Emiliano Gómez enganchando muy bien dentro del área y colgando sin nada abajo, viendo que no podía llegar Gentilio, gana Boston 1-0, Emiliano Gómez, el gol! Y llega la primera alegría para el conjunto de Boston River, la realidad es que como había dicho, el segundo tiempo había comenzado bastante intenso, por el lado de Raz y por el lado de Boston River también, llega esta gran jugada del número 9 de Cristian Olivera, jugador que parecía que se iba a nacional, finalmente se queda en el conjunto del Sastre, llega para dejarle la pelota servida a Emiliano Gómez, que termina pegándole de muy buena manera y poniendo el resultado a favor del conjunto de Boston River, en lo que queda Racing 0-Boston River 1. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI Habíamos confirmado, Rodrigo Odriozor, arquero suplente de Racing, doble amonestado, igual a pesar de eso siguió hablando, el jugador de Racing con Hernán Eras, el cuarto árbitro, y tendrá que rezar Racing porque no le expulsen o se lesiona el arquero y buscar un suplente para el siguiente partido. Mami, de apoyo. Pelota que va tocando, reta de escasa, reta de escasa que le va tirando la arca para Emiliano Gómez. Viene Gómez, el autor del gol la cambia para el Kito. ¡Libiraaaaaaaaaaaal! ¡Gol! ¡Gol! Eeeel, finalmente de Emiliano Gómez, más que centro, remate al arco, el jugador de serrbitado de todo el mundo. Goloso de Emiliano Gómez Gana Boston River 2 a 0 Poblete de Emiliano Gómez Creo que nadie esperaba esta respuesta Veíamos a Racing que había quedado un poco desconcertado Quizás después de lo que había sido el primer gol Empezaba a jugar un poco también La desesperación de parte de los jugadores Y Boston River que quizás tenía un poco más de tranquilidad De estar llevándose, tener la victoria parcial Emiliano Gómez queda solo de cara al arco Pega de muy buena manera Y pone un gol para, bueno, no solamente Bueno, asegurar hasta el momento El triunfo a favor de su equipo Sino también, bueno, hacer la personal Y completar un doblete para comenzar esta apertura Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI